Miércoles en nuestra Ciudad de México y nuestra historia de hoy es sobre un mexicano que no conoce fronteras. Pasó de ser un migrante ilegal que trabajó en el campo en Estados Unidos a un reconocido cirujano que todos los días trata de encontrar una cura para el cáncer de cerebro. Por cierto, trabaja en la prestigiada clínica que se llama Mayo. Checa la historia de Dr. Q. Es una mente brillante de la neurocirugía. El Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa. Su vida ha sido tan inspiradora que el actor Brad Pitt quiso llevarla al cine. Nació en Mexicali, justo al lado del muro que separa a México de Estados Unidos. Su papá trabajaba en una gasolinería, ganaba un salario modesto y la familia vivía en una casa de dos habitaciones, sin luz ni agua potable y la comida apenas alcanzaba. Admirador de Calimán, leía la historieta e idealizaba las hazañas del superhéroe. Con 19 años y unos cuantos dólares en la bolsa, Alfredo se fue a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Sin documentos ni dónde vivir, durmiendo en la calle, trabajó en los campos de algodón, fue soldador y tomó lecciones nocturnas de inglés. Así logró terminar el high school y, gracias a su tenacidad, consigue una beca y un lugar en Harvard, de donde se gradúa de la Escuela de Medicina. Hoy, el Dr. Ku, como lo conocen sus pacientes, es el director de neurocirugía de uno de los mejores hospitales del mundo, la Clínica Mayo, en Florida. Es además fundador de Mission Brain, una organización sin fines de lucro que apoya a pacientes y personal de salud en zonas pobres del mundo. Como Calimán, el Dr. Ku afirma que cuando entra al quirófano, su misión es luchar contra un monstruo que parece invencible, el cáncer de cerebro. Es por mentos brillantes como la de Alfredo Quiñones, Dr. Ku, por él, es que México vive.